que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos una vez más como ya es costumbre venir a pescar aquí a las playas las lupitas de acapan que nos anda acompañando por ahí el compa arturo y por la intención del 10 es venir a buscar curvinas ahorita el amanecer tuvimos muy buena actividad con las gomas llegando llegando arturo capturó un parco de muy buen tamaño y vamos a seguirle amigos a ver qué más se puede aprender de una de una de una de una ojo mira amigos no estaba grabando arturo porque estaba dice dice que era un chiro y bien con lo que empezamos el día bueno lo puedes poner así como de panza atrás mira mira amigos un buen lunarejo como de kilo pasadito una vez más ahí está arturo prendido arturo siempre que dice que es tal animal resulta que nunca viene siendo lo que dice ahorita cuando cuando sacó el parco dijo que era un chiro y el par con que sacó a veces no es no 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 ahorita no hay sol ah este es un parco no creo eh, no creo que se atore ya no cabeceo si te están piedrando Arturo es un par no manches Arturo Arturo, de una Arturo Arturo no que chula Arturo no, te pasaste de lanza a ver, sí, sí vean amigos, que par con una cabeza acá Arturo se rijo Arturo que bueno Fargo está agarrando Arturo vamos a ver si a mí me quieren agarrar es un placer no sé con la tinta y la forma de la tinta Ah, que benjalón, pero ahí traemos algo, esperemos un parco como lo que está capturando Arturo. Ah, que buen la mañana está resultando allá, a ver ahí viene, ahí viene, un parquito amarillo, está de buen tamaño. Vean amigos, el primero del día, un buen alazán, como de unos 800 gramos, vean, de buen tamaño. Una vez más, una vez más, vamos a ver si me toca un flamencón como lo que sacó Arturo. Ok, nos matan un pedacito. Ahí ya cayó. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Qué buen. Está bueno, está bueno. A ver, Arturo también te trae. Un doble tema. qué tal parece está bueno qué bueno está sacando al guiria que es un pargón este ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene a ver tu que está ahí prendida vamos a ver, vamos a ver qué, qué oh, flamencón vean amigos, qué bonito animal no mancha, qué buena pesca estamos teniendo y vamos llegando bueno amigos, pues como les decía aquí en cuestión de segundos deja de jalar ahorita ya pasaron como a regular como unos 10 minutos y ya dejaron de jalar los pargos lunarejos pero vean amigos qué hermoso pargo acá salió este pargo anda como de unos 2 kilos les dicen pargo lunarejo flamenco vean ahí tiene el lunar en la panza vean adiós así nos sorprendió esta mañana unos buenos pargos vamos a seguirles porque están bien activos aquí hay que estar bien abusados amigos porque cuando le jala la goma hay que pegarle la trincon para poderlo ganchar a ver está en cali jale hola ¿es pescado? un jazú no manches yo pensé que se me había aturado ayúda hay trevo trevo uno bueno a puro peso viene está bien pesado a puro peso viene este pescado vamos a ver vamos a ver que si una crudina es un pargo bueno los jala raro ay ¿qué es eso? ah es un burrote un buen burro un roncacho es que vean mira vean amigos de donde venía venía agarrado aquí de la parte de abajo por eso que me estaba jalando extraño vean vean de que les digo lo del triple viene bien asegurado un roncacho como de kilo pasadito viene bien agarrado aquí ahorita no más en lo que tarda más en caer que en lo que lo prendemos esta pesca no más me pasa cuando viene con el comparto duro y lo cayendo 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 me agarró este ya está bien chido y ya está chido este muchas veces amigos cuando me agarra cayendo es por como la colita se va moviendo mientras cae la goma como quien dice ya va haciendo la función sola es por eso cuando nos las agarran cayendo es porque la goma ya va ya va trabajando vean un parguito más un parguito a la san vean como les digo cuando la goma cuando la goma va cayendo ya va moviendo la colita y eso es lo que lo atrae al pescado cuando te agarra cayendo bueno amigos uno más ahí traemos un animalito más esperemos sea de los pargos que está agarrando Arturo este se jalonea muy bien Arturo ya lleva varios pargos de muy buen tamaño vamos a ver qué es este está dando buena una pelea vamos a ver qué es qué es un roncacho bien grande está bien grande el roncacho vean amigos gasto vean el tamaño de este burro burro o roncacho está de muy buen tamaño ooooy ooooy gizdim Gracias.